Un pozo que está allí, o por lo menos hemos encontrado antecedentes, que está desde 1976, es un permiso que tiene permisos activos de irrigación y el titular de ese predio, que es el responsable sobre ese dominio, es la empresa Idandi Sociedad Anónima, cuyo presidente es el señor Florentino Daniel Paco. Eso lamentablemente, cuando concurrimos anoche con policía, fiscalía e intervención municipal al lugar, lo que se pudo contatar es que era un pozo de vieja data, pero que no tenía las protecciones regulares de seguridad que tiene que tener para haber impedido que una cosa como esta ocurriera. O sea, allí estaba tapado un pozo de algo más de un metro con unas maderas que fácilmente las corrió o habrá tenido alguna abertura por la que se cayó este niñito y luego su padre se avanzó en el rescate y después bombero.